Buen día, miércoles, ombliguito de semana, por acá ando Viendo a ver si me tomo un poquito, aunque sea de yogur, porque no he comido nada En todo el día de hoy, tampoco les he grabado Pues resulta que acá su amiga, creo, que estoy agarrando la tarde Lo digo creo porque me siento rara, me siento en la canta una cosa rarísima, rarísima Yo no sé si a ustedes también les pasa que cuando alguien en casa, sobre todo los hijos Cogen gripe, resriado, atrás, vamos nosotras ahí, pero vaya, en fila india, en fila india Tengo algo raro en la garganta desde ayer Y no sé, aquí como entre la nariz, los ojos, así una pesadez Obviamente ya me tomé un poquito de limón con cebolla para atacarlo, atacarlo Entonces he hecho varias cosas en el día de hoy No los he saludado, no les he grabado porque me siento al 60, no al 50 60, por ciento, 70, ya les digo, me siento rara y creo que es eso Creo que es un malestar así, como si me fuese a caer catarro Entonces me voy a tomar aunque sea un poquito de yogur para no andar así en blanco por la vida Porque solo de cafeína no se vive, aunque me he tomado un solo café En todo el día Pero bueno, hay que darle al cuerpo otras cosas Ya mi Diego almorzó Por acá Todo recogido, saqué esta carnita para la noche No sé, no sé ni cómo hacerla porque estoy hasta inapetente Esto frío me viene muy bien Entre las cosas que andaba Andaba en esto Que gracias a una amiga lo pude comprar en el mismo precio que yo compré el mío 19 y pico Pero bueno, estaba en oferta hasta ayer Y entonces pude aprovecharlo Ya les digo, gracias a la amiga que me avisó Y normalmente cuesta 29 con algo Con los impuestos te viene saliendo en 31 o 32 Y este, para que me lo trajeran hasta acá, hasta casa Me vino saliendo como en 25 algo Porque estaba en oferta, sube con impuesto Y bueno, cuando pagas el traslado Pero si me traslado yo Tengo que pagar casi lo mismo Quizás un poquito más Y ustedes dirán Clau, ¿para qué un cubo? Si tú tienes un cubo Porque ese cubo Que es para mami Ese cubo se va para Cuba Sí señor Para que mi madre No exprima más Con frazada Bueno, ahora El siguiente paso Es cómo se manda a Cuba Ya estoy viviendo con una agencia Que hay por acá Que les dije en su momento Que estaba viendo con la agencia Estoy viendo, a ver Porque yo uso una agencia allá en Colón Pero ellos no tienen oficinas acá en la ciudad De hecho pensé Si me llegaba antes el cubo Hoy, que ustedes se acuerdan Que íbamos ahí con las amistades de nosotros A Colón Al final no pudimos ir Porque el nene tuvo que trabajar Que no está trabajando Así tiempo, tiempo completo Está trabajando intermitente Ya les contaré el por qué Y nada Las cosas que han pasado Entonces no pudimos ir Pero tampoco me había llegado el cubo Así que No iba a resolver nada Porque si no me lo hubiera llevado conmigo Y lo hubiese mandado por allá Pero bueno Se lo voy a tratar de mandar por esta agencia Es una agencia bastante conocida acá Tengo amistades que la usan De hecho estas amistades de nosotros La vez pasada la estuvieron usando Pero vía marítima Pero yo quiero mandárselo vía aéreo Para que le llegue Máximo, máximo En 15 días Ustedes saben que mami Después que se cayó Tiene una mano Que se le hincha Al hacer cualquier cosa Cualquier cosa que haga No le funciona allá como Como debería Santo trabaja muchísimo Muchas veces ella tiene que limpiar De pronto O algo así Y entonces No puede estar en la exprimidera Este cubo le va a facilitar Muchísimo, muchísimo La vida El clima hoy ha estado Pésimo, pésimo Por acá El señorito Marta Hola ¿Esto es el señorito Marta? Sí Hola Por aquí ven Y por aquí El culpable de De mis alegrías Y de mis mocos también Me pegaste el catarro Yo diciéndole al nene Que creo Creo Que la comadre Viene por ahí Porque me siento Rarísima Porque ahora mismo Me cae malísimamente mal Y que soy una bomba De tiempo En este momento ¿Qué vienen cuchicheando ustedes? Hablando cosa de hombre Cosa de hombre Cosa de hombre Yo no sé si a ustedes les pasa Pero yo cuando ando así En mi etapa del mes Él me cae muy mal Él Ay mi madre Ay el día está como para Mira estás matando hormigas Que vas pisando ahí El día está como para no Salir de la De la De la colcha ¿Verdad? Pero podemos regresar Corriendo Meternos a la colcha Y la empleada Que cocine Que cocine Y que se encargue De todo lo demás Qué lindo Ojalá y todo fuera así Ojalá y todo fuera tan sencillo Pero es que tú no pasas tiempo Debajo de la colcha No por cocinar Y no por no abandonar Ando así Bueno y porque Además de eso Tengo muchísimas cosas que hacer No puedo estar debajo Debajo de la colcha Tranquila Teniendo cosas que hacer Y que va No puedo No puedo Me siento hasta culpable Hasta culpable Hay veces cuando lo puedo hacer Como los domingos O algo así Yo digo Aquí hay algo mal Sí No sé No sé por qué uno Se siente culpable A veces cuando está así Sin hacer nada Confirmen si les pasa Abajo Ya terminamos de hacer Las gestiones Que necesitamos Y ahora pasamos por aquí Por McDonald's Porque Conozco a quien Mi enfermo Pierde el apetito ¿Cuántas veces tú has perdido El apetito en la vida? Eso no es algo que tú mientes Lo tienes bien Bien guardado No pierde el apetito Con nada Con nada Él pierde el apetito Aunque esté enfermo De la panza De lo que sea Él Siempre está dispuesto Para comer ¡Gracias! Yo siempre cuando entro ahí al extra veo todas esas máquinas que hay como para que tú pagues, ¿no? Y pases la tarjeta. Y ayer que entramos... ¿A qué entramos? Ah, a comprarle unos juguitos al Diego que... Como está en un catarro y eso. Y la probamos. Y hoy le dije al nene, porque las cajas estaban en su punto, le dije, ven, vamos a probar. Pero no sé por qué cada vez que lo hemos intentado, o sea, ayer y hoy, tiene que venir alguien como activarla. No sé si siempre pasa o ha sido coincidencia. Y bueno, yo ahí tratando de aprender porque es mucho más rápido. No sé si la de punto de pago también, yo creo que sí, sirva para pagar ahí. ¿Verdad? ¿Qué pedamos? La tarjeta de punto de pago, porque bueno, pagamos con la del nene ayer y hoy, pero como siempre soy yo la que ando sola haciendo estas cosas. La de punto de pago sí te va a pagar en cualquier comercio, es una más cercana. Aunque bueno, con la tuya, cuando ando sola puedo pagar ahí porque no me piden identificación, que normalmente te la piden. Entonces, súper bien, aquí adaptándonos a las moderneces del capitalismo. Y fuimos a por café, que la última vez yo compré el paquete pequeño y obviamente se acabó rápido. Ahora compré este, que no sé si es más grande. Es más grande o mediano. Me compró un M&M y el M&M, este relleno de maní, que es amarillo, no pasaba por la máquina. Dice ella que hay productos que aún no están como... En el sistema ese. Nene, por favor, registrados en el sistema ese del pago automático. Ahora que el nene agarró esto, quería decirles, ahora en el mercadito estuvimos viendo esta fruta, que ayer yo probé esto. Y bueno, lo probé sugestionada porque el nene me dijo, eso no te va a gustar. Y lo probé sugestionada, pero no está mal. Lo que tiene un sabor característico de alguna fruta, como que le cambia ese sabor tropical. Y me parece que es esta fruta de acá. Y ahora, cuando fui al mercadito, esta fruta estaba ahí, que es el melón. Pero no es el melón que nosotros conocemos como melón, que quizás es lo que en otras partes del mundo se conoce como sandía. Lo que nosotros conocemos como melón, que es el verde este. Este tipo de melón, yo por lo menos jamás lo he visto en Cuba. Si alguien lo ha visto, que me aclare. Y que me diga que sabe. Sí, sí, la voy a estar pasando por acá por pantalla. Es el sabor que yo le siento. Sí, es como un melón, pero que sabe como mezclado a cereza o a fresa o algo así, ¿verdad? Claro, porque tiene varias... Tiene un sabor bastante característico. No está malo, pero como no lo conocía... Melón, naranja, piña. ¡Gracias! Esta carne me queda así bien buena. Hay como unas masas de cerdo frita, pero como le he hecho ajo, cebolla, le he hecho sal, pimienta y mi nueva especie favorita, el tajín. Me encanta. Se ha sacado unas papas, por allá hice arrocitos para el nene y para Diego. Y bueno, ahora ando preparando para hacer unas galletas. Por acá tengo mi receta de las galletas. Todas las recetas que voy haciendo las voy anotando porque como yo modifico las cantidades y las voy haciendo a mi manera. Entonces ahí tengo mi receta para hacer... Ay, déjame ver si tengo azúcar. Ah, acá sí tengo. El nene, vaya, devoró las galletas. Yo me comí ahorita mismo un último pedacito que quedaba. Y está cerrado, vamos a hacer galletas, tú me indicas y yo te ayudo. Entonces ahora voy a preparar la masa ahí para luego armarlas. Las voy a armar más pequeñitas, pero quedaron súper, súper ricas. Me encantaron porque esta vez tenían el plus que no tenían la primera vez que la hice de las chispitas de chocolate. Aunque las chispitas esas que yo tengo ahí no son tan, tan dulces, pero bueno, quizás eso es mucho más saludable. Te sirvo poco que te sirvo poco. Ay, este Diego es lo más grande de la vida. Comidita de hoy. Purecito. Últimamente me han dado por los purecitos a mí. Aunque ese arroz que compramos sí me gusta porque llevábamos una rachita de arroces que no me gustaban a Diego tampoco. Pero este sí me gusta. Y he sudado en esta cocina lo que ustedes no son capaces de imaginar. ¡Diego! Por poco me da un golpe con la freona. Ay, cómo he sudado. Déjenme ponerme un segundo adelante el ventilado. Diego, termina de poner la mesa, anda. Que estoy deshidratada. Porque primero acomodé todo lo que traje. Lave bien las fresas, los tomates. Acomodé todo. Las papas. Eché el café donde iba. Bueno, en fin. Me puse a hacer la comida. La carne, la tuve que picar. Toda una historia. Y normalmente el nes se pone ahí conmigo. Pero como estaba grabando, no solo para YouTube. Entonces estaba ahí yo full. Mueve cámara para acá, conjunto con teléfono. Y me tardo y me canso más todavía. Ahora voy a comer bien rico. Estoy súper contenta con el... El cubo de mami. Porque le va a facilitar muchísimo la vida. Se puso contenta cuando le mandé la foto. Ayer ya se lo había dicho. Ahora toca mandárselo y que le llegue. Y que empiece a modernizarse. Salud. Tómate el antihistamínico. Provechito. Si alguien va a comer algo. ¿Qué dice yo? Dijo que lo llame. Yo no tengo ni carga. Porque ahora él no encuentra su teléfono. El teléfono no es en el cuarto. ¿Cuál? El mío. ¿Pero el tuyo para qué? ¿No lo habrán dejado aquí arriba en la lavadora? Yo no tengo que hacer un teléfono. Ah, ya. Él quiere que lo llamen. Pero él tiene el teléfono en no molestar. En modo no molestar. Qué bien. Ya ando renderizando el vlog. Ya lo edité. Porque mañana vamos a salir con las amistades de nosotros. Mañana sí que quieren ir al casco antiguo. A la calzada amador. Pero son las 11 y 58 de la noche. Y yo estoy terminando de editar. Y haciendo galletas. Y haciendo galletas. Por acá las tengo. Las hice más chiquiticas. Y entonces con una cuchara le hago como la formita esa. Las hice todas de vainilla. Pero tengo más masa acá. Que quizás le eche chispitas de chocolate. Porque al Diego no le gustan mucho con chispitas de chocolate. Entonces para complacer a todo el mundo. Quizás estas las haga con chispitas de chocolate. O la mitad de lo que queda aquí. No sé. Pero a esta hora. A esta hora. Yo estoy haciendo galletas. Sí señor. Y luego estoy en pie. Cayéndome. Pero en pie. Decirles en el día de hoy. No te rindas. No te rindas nunca. Si no lo haces por ti. Hazlo por. No darle gusto. De verte en el suelo derrotada. A muchos. Que quisieran presenciar esa situación. Lo. Lo que va a marcar la diferencia. En cualquier situación que presentes en la vida. Es la actitud que tengas. De no claudicar. Ante un problema. Ante algo difícil. Difícil. Por lo general. Las desilusiones que se nos presentan en la vida. Nos pegan duro. Sobre todo cuando se trata de personas. Que queremos mucho. Que estimamos. Que tenemos una historia. Con esas personas. Pero. La desilusión. No es más. Que. Situaciones. Que te obligan. A alejarte. De este tipo de personas. O que te obligan a salir. De lugares incorrectos. Hazle caso a Dios. Y a la vida. Cuando. Te saque a patadas. De donde ya. No perteneces. Cuando te alejes. A empujones. De personas. Que ya no aportan. Ni significan nada. En tu vida. Todo está pasando. Por algo. Pero no te rindas. Nunca te rindas. Los quiero muchísimo. Gracias por habernos acompañado. Un día más. Les mando miles de besos. Acompañadores. Y nos vemos. En el blog. De mañana. Chao. Chao. Chao.